para ordenar de menor a mayor estos números primero tenemos que buscar el menor y para ello vemos primero el número que está antes del decimal acá antes del punto de decimal está el 6 acá está el 5 acá también 5 acá 5 5 también y 5 también buscamos el menor quién es el menor los que tienen 5 verdad el 6 de ninguna manera entonces el menor está entre todos ellos a ver entre ellos nada más vamos a ver como tenían todos 5 ahora vamos a ver el siguiente número acá el 3 acá el 0 acá el 2 acá el 5 y acá el 6 ya están los números que seguían al primer número cuál de los números que he marcado es el menor a ver aquí hay 3 aquí hay 0 acá hay 2 acá hay 5 acá hay 6 el menor es el 0 verdad entonces significa que este número es el menor así que lo voy borrando de acá y lo voy a ir copiando por acá sería 5.091 ya está el número menor ahora entre los que quedan cuál será el menor a ver acá esta rayita estaba con el 3 acá con el 2 acá con el 5 y acá con el 6 el menor es el 2 entre esos números así que borramos de acá y vamos acomodando por aquí 5.2 punto y coma ahora entre los que quedan a ver acá la marquita está con el 3 acá con el 5 y acá con el 6 el menor es este de acá así que va 5.3 listo lo borramos de acá entre ellos dos cuál será el menor el menor es acá verdad porque aquí es 5 ya que es 6 entonces lo borramos acá y vamos copiando por acá 5.55 ahora solamente quedan dos y quién era el menor como acá era 6 y acá el primerito era 5 este es el menor verdad borramos por acá y colocamos acá 5.66 quien es el único que quedó acá 6.644 y listo ya hemos ordenado de menor hasta el mayor 5.644 5.484 6.474 9.55 10.5.5 10.1 11.5